¡Hey modos gente! ¿Qué tal estáis? Soy MisterGrenodio y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un vídeo muy especial ya que como ya sabéis el otro día jugué el Twitch Rivals donde volvimos a quedar top 2 de Europa Pues cuando acabé el directo, vale, fui a la taquilla y me encontré con algo increíble Empecé a buscar por la taquilla y de repente me encontré una skin exclusiva que nos la dieron por jugar el Twitch Rivals Me quedé flipando, la skin es una locura y solamente la tienen en teoría 80 personas en el mundo Me parece una skin brutal, vais a ver hoy una victoria con esta skin, vale Si os mola la skin gente quiero que dejéis un like Creo, vale, que en un futuro podrán tenerla todas las personas que tienen el Twitch Prime, vale Todo el mundo que tenga el Amazon Prime comprado y tal Podréis tenerla, eso no tengo ni idea pero creo que va a ser así Así que nada gente, dejad un like y se agradece mucho Seguidme por redes sociales que la tenéis abajo en la descripción Twitter, Instagram, Youtube, eh, Youtube también si queréis No estamos en Youtube pero bueno, eh, Youtube, Twitch y TikTok Y nos vemos en el próximo vídeo gente, espero que os guste Chao, chao Va mal hoy, sí, 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 hoy va mal La skin, como tenga la skin me rayo, eh A ver A ver, no la tengo, no la voy a tener ¡La tengo! ¡Let's go! ¡Qué locura, qué locura! ¡Wow! ¡Qué guapo tú! ¡Qué locura de skin, eh! ¡Está guapísima tú! ¡Let's go! ¡Míralos! ¡Dios, qué guapo tú! ¡Qué locura, qué guay! ¡Qué guapa la skin, eh! ¡Qué guapa la skin, tío! ¡Es increíble! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guapa la skin, tío! Vale, vale, se remonta, se remonta, no pasa nada Derecha Vale Se lo come ¡Ah, qué suerte! ¡Qué locura! Vale, ok Es que lo, qué locura, tío El día de hoy ha sido increíble, la verdad El torneo me ha gustado más que el otro, incluso Porque en este he tenido la emoción de Poder quedar top uno, ¿sabes? Rollo Y en el otro, como Pasamos a la final y la última partida Era como, bueno, vamos a jugarla Pero no podemos hacer Ya no podemos remontarnos, ¿sabes? Ya ha estado súper guay, tío Ha estado súper guay Quiero más torneos Quiero más torneos Creo que me convence más La cara blanca ¿Qué decís vosotros? ¿Cara blanca o cara negra? No sé Hombre, cara lila A lo mejor le queda bien, eh Cara lila Que por cierto A lo mejor se le puede Se puede pintar Los brazos del personaje De otro color Luego, luego lo miro Luego, luego lo miro A lo mejor podemos pintar Alguna cosilla Titi Pam, pam, pam Vale, miro Esto por aquí Cuatro Eh, uf Lo que le ha faltado A ese para caerse Saltitos Me está intentando coger el rosa, tío A muerte, creo Puede ser Ya ves Ya ves tú Vale Bien Buena, buena Creo que no hay nadie de portero De nuestro equipo No estoy seguro Eso Eso va adentro Me he sacado Qué buena O sea, es chude, tío Es mía Es mía Y va adentro esto Esto sí va adentro Vale, bien Tiriti 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 Viene a por mí Tengo miedo La para la bola Esto otra vez Alguien remate Remata Increíble Vaya juego en equipo, tú Vale, le ha parado la bola Increíble Me encanta El ninja me odia ahora mismo Eso va adentro La va a parar otra vez Vale, no Un huevo de oro Tú Menos mal que ha salido ahora Que faltan 5 segundos Loco Vale Buena, va Bien, 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 bien Hexagonia 6, tío Uf, perecita Podemos ganar más de una persona En verdad en este Voy a intentar saltar todo el rato O sea, de uno en uno No voy a destruir yo muchas casillas Vamos a intentar Si todo el mundo Saltásemos Casilla a casilla Creo que ganábamos los 6, tío No van coña Creo que ganaríamos los 6 Bueno, es que si están corriendo por aquí Se han caído los 2, ¿vale? Ok, me quedo solo Moraría que si quedase uno arriba conmigo Y los otros Fusen abriendo huecos, ¿sabes? Mira, por ejemplo, este Este gato se ha quedado arriba conmigo Vale Me la juego a hacer el doble salto este ¿O qué? Por aquí Por aquí Perfecto Lo siento, bro Esto es mío Vale Buenas Eh, no llego ahí, tío Qué lástima A ver, es un salto cuádruple A ver si Hostia Acabo de saltar 4, ¿eh? Es el salto más difícil del juego, tío Enrique Gamer Gracias por el Prime Justo, ¿eh? Me acabo de saltar 4, tío Este es el salto más difícil del juego, de Hexagonia ¿Cuánto llevamos de canción, por cierto? Estamos yendo bastante lento Y eso me gusta A ver si ganamos 2 Esto sería guay La canción creo que todavía no se ha reiniciado GG, Bateson Well played I see you in the next Twitch Rivals, bro Ok Vale No se acaba la canción todavía, ¿no? Uf, la zona lila, ¿eh? Uf, la zona lila Se le va a quedar todo este, tú Enhorabuena por el segundo puesto en el Twitch Rivals Un saludo No se, la zona lila Ese tío va a ganar Ese tío gana Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo No Vale DJ ¡Wow! ¡Buena! Jonathan Twitch, gracias por los dos meses Muchas, muchas gracias GG, muy buena 6.666 espectadores Este número, ¿el demonio cuál es? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!